Hola amigos de canal Latifar, esta vez vamos a preparar un rico saltado de pollo, muy al estilo casero, espero les guste, muy bien, para lo cual vamos a requerir los siguientes ingredientes. Muy bien amigos, los ingredientes que requerimos para preparar este rico pollo saltado, muy al estilo de Latifar, son papa, un kilogramo, y estoy usando papa canchán para freír, ya lo tengo cortadito, acá tenemos medio kilo de cebolla, del cual le he sacado del corazón, y lo he picado en gajos, acá tenemos un pecho de pollo mediano, que ya lo he cortado en cubitos, acá tenemos cuatro tomates, que ya le he despepitado, y luego le he cortado en gajos, acá tenemos ají amarillo, este es un ají amarillo grande, que lo he cortado en tiritas, le he sacado las pepas y lo he cortado en tiritas, tenemos un buque de culantro, cebolla china, la parte verde, tenemos dientes de ajo, tenemos un pedacito de quión o jengibre, tenemos sal, sillao, vinagre, estoy usando vinagre tinto, aceite y pimienta, que vamos a usar al gusto, y estoy zancochando unos huesitos, porque voy a requerir un caldito de pollo, que ahorita les muestro, muy bien, con estos ingredientes vamos a preparar este rico pollo saltado, muy bien, lo primero que vamos a avanzar es en la fritura de las papas, yo lo hago en una olla, lleno aproximadamente media olla de aceite, y ahí frío mi papá, muy bien, regresamos terminando a freír, como les decía, acá ya tengo listo mi caldito, he hecho sancuchando el huesito del pecho, o con algunas leches, tengo mi caldito, este lo vamos a usar y preparar nuestro saltado de pollo, muy bien, acá tenemos nuestro pollo, lo primero que vamos a hacer, lo vamos a salpimentar, este es al gusto, terminamos de salpimentar, regresamos, muy bien, acá en mi bobo, voy a echar mi aceite, y dejemos que caliente, muy bien, ahora que ya tenemos caliente nuestro aceite, vamos a agregar el pollo, que ya lo que hemos salpimentado, vamos a agregar listo el pollo, vamos a dejar que dores, regresamos, muy bien, mientras va dorando el pollo, vamos a agregarle los 2 dientes de ajo, y el pedazo de tirón, ya que lo tenemos machacadito, y lo vamos a dejar que dores aproximadamente, un minuto más, ya no? muy bien, acá que ya tenemos doradito nuestro pollo, y lo que vamos a hacer, vamos a agregar la cebolla, vamos a dejar que dores un par de minutitos, la cebolla, muy bien, ahora le vamos a agregar, que las que ha marido, hasta mover, le vamos a agregar, los desnizados, le vamos a agregar, yao, que estos ingredientes son al gusto, al paladar, vamos a moverlo, y en este momento, le vamos a agregar, un poquitín de sal, aunque ya tiene sal, lo que pasa es que, al momento de mezclar con las papas, va a bajar esto, entonces hay que agregarle, por ejemplo, cerca, la quince cantidad de sal, no? ya está casi listo, lo que es el aceite amarillo, en este momento, le vamos a agregar, caldo, muy bien, y acá pueden verificar, no? si, si, necesita un poquito más de color, le pueden agregar, lo que es el siviado, o la salsa soya, un poquito más, como les digo, esto es, de acuerdo al gusto, de cada uno, verdad? el caldo que le agregué, es el caldito, que ya lo tenía preparado, acá le vamos a agregar, ya como ya, vemos que está nuestro, así amarillo, le vamos a agregar, lo que es el tomate, le vamos a agregar, un minuto más, y le vamos a agregar, lo que es la papa, bien, como tiene un caldito, usted puede regular, no? si ven que está demasiado seco, le agrega un poquito más de caldo, y ahora le vamos a agregar, lo que es la papa, mezclamos, lo que es, podría haber sido, poner la papa, y ponerle el jugo encima, pero también lo voy a mezclar, porque es, así nos gusta, que encarna, y, esto ya está, y termino de mezclar, y le voy a picar, las hierbitas, lo que es el, la cebollita china, y el culantro, y regreso, muy bien, y apagamos la cocina, ahora, le vamos a agregar, lo que es el culantro, que recién lo he picado, y le vamos a agregar, la cebollita china, también recién picadito, y ahora, vamos a proceder, a emplatar, nuestro rico, salto de pollo, muy bien amigos, luego que hemos emplatado, o servido, nuestro rico, saltado de pollo, nos ha quedado, de la siguiente manera, esta es una manera, de preparar, y, normalmente, esto se tiene que saltear, a fuego alto, se tiene que dorar, el pollo a fuego alto, y todo el proceso, pero esta manera, es de prepararlo, en casa, ¿no?, que a veces, uno no tiene el fuego, completamente alto, uno no puede flambear, y todas las técnicas, que uno utiliza, para preparar este plato, este plato, es un plato casero, por eso le dije, es muy al estilo, de la tipata, espero que lo preparen, porque es muy rico, muy agradable, y me comenten, como, luego de prepararlo, como les ha quedado, bien amigos, no olviden, de suscribirse, en su canal, de la tipata, y seguirnos, en nuestra página, de Facebook, como Comida Peruana, by la tipata, también en Instagram, ¿no?, donde estamos, subiendo videos cortos, para que ustedes, puedan apreciar, como nos quedan, nuestros platos, al momento de prepararlos, y, bien amigos, este, apoyen al canal, compartan, y, conmigo, será, hasta una nueva receta, para que vamos a comer, y, hasta una nueva receta, hasta una nueva receta, y, y,